Hola Sagitario, ¿cómo estáis? Bienvenidos, comenzamos vuestra lectura, lectura general para ti. Vamos a ver cómo van a estar tus energías en estos días. Paje de oros, vienen noticias, puede ser. ¡Guau! La carta de la muerte. Bueno, la carta de la muerte habla de finales, transmutaciones, algo que está terminando en tu vida, un cambio de ciclo, un cambio de ciclo muy, muy grande. Bien, hay algo que se va de tu vida, que sale de tu vida para siempre, porque es la carta de la muerte, es un final rotundo, bien, donde ya no va a haber vuelta atrás. Puede ser que se vayan, perdón, puede ser que se vayan varias cosas. Puede ser que salga una persona, se vaya a una persona, o varias, bien. Puede ser que pierdas algo, que te vayas de una ciudad a otra, por ejemplo, ¿vale? Cuando hay un cambio de ciclo, puede ser que hay varias cosas que salen de tu vida, no solo una. Bien, vamos a pedir claridad, por favor. Vamos a pedir que entren los mensajes, a partir de ahora, principales para ti, que tú necesites saber, escuchar, bien. Si algo se está apagando en tu vida, Sagitario, es como una luz que se apaga, ¿vale? Algo se está apagando en tu vida, bien, es el mensaje. Y se cierra una puerta, a partir de ahí, vamos a ver qué es la carta de la muerte, vamos a clarificarla. La carta de la muerte también es el signo de Escorpio, puede ser que te represente alguien, alguien importante que haya en tu vida. Anciana de bastos, 5 de copas, 2 de bastos. Bien, te llevas una desilusión, Sagitario, te estás llevando una desilusión enorme, ¿con alguien estás abriendo los ojos? Bueno, con alguien o con algo, ¿no? Puede ser también un trabajo, ¿no? Que tú digas, esto no es lo que yo pensaba. Mira, me dicen un mensaje ahora mismo, ahora mismo que he referido el trabajo, me dicen un mensaje, ¿vale? Sobre esa luz que se está apagando, dicen, te estás dando cuenta que el trabajo no es lo que tú pensabas, no es lo que tú querías, no es lo que a ti te gusta. Estás como entrando en una energía de algo que te está atrayendo. Bien, o sea, ya la decisión de cambio es tuya, ¿no? Pero muchos vais a poner el final en un trabajo para liaros la manta a la cabeza y decir, oye, que no es lo que yo quiero, que no es lo que a mí me gusta, ese trabajo, cambio. Te pueden llamar loco o loca, pero dentro de esa locura que te digan, tú vas a estar muy, pero que muy seguro de lo que estás haciendo y muy cueldo con lo que vas a hacer. Vamos a continuar. Cuatro de copas. Hay algo que viene, ¿vale? Comenzamos la lectura con la sota de oros en la parte de atrás. Hablaba de noticias. Puede ser que te llegue algo de pronto, un ofrecimiento, que algo te ofrezcan y digas, wow, y eso sea lo que te ponga entre la espada y la pared de tener que decidir. Sagitario. Anciana de bastos. También juega mucho en torno al trabajo tus habilidades, tus dones, tus vocaciones. Bien. La carta del colgado. Y el cinco de espadas. Uf. Vale. Siento, ¿de verdad? Sagitario que ha fijado de hacer algo. Que ahora te está pasando factura en muchos niveles. Bien. Y mentalmente, sobre todo. Fíjate que siento. Siento que ha habido sagitarios que no os habéis dedicado de verdad a lo que os gusta porque os han, como tal vez la vida o personas, os han impuesto que te dediques a otra cosa. ¿Vale? Y siento como que esto te puede estar incluso acarreando problemas de salud. Fíjate que fuerte. Pero es lo que veo, es lo que siento. Bien. Vale. Vamos a continuar. Siento una llamada de muchos sagitarios, también. de una vocación, una vocación muy grande que tenéis, que trata sobre la sanación. Cuando hablo de sanación, no me refiero solamente a sanación física. Puede ser en muchos sentidos, ¿no? O sea, está la medicina como sanación física, realmente, ¿no? También está la psicología como sanación mental y emocional, ¿no? También están las terapias alternativas, como sanación espiritual, sanación energética, aparte física y mental. Sanación hay en muchos sentidos. Entonces, yo siento como que hay muchos, muchos, sagitarios, que estáis sabiendo que tenéis un don especial para ello. Porque, oye, es verdad, en la sanación también hay dones, ¿no? Hay quien vale para ello y hay quien no. Y siento que, de verdad, está siendo llamado a algo muy grande. La carta de la justicia, seis de espadas, siete de oros y el mago. Sí. Tu vida cambia por completo, sagitario. Pero es un paso que tú vas a dar, ¿no? Es algo, mira, a mí me dicen, es algo que esto viene pasando de un largo tiempo para acá. O sea, evidentemente, esta energía no es una energía de hoy me levanto por la mañana y ya no pienso en lo mismo que ayer. No. Eso es algo gradual que ha venido pasando en tu vida durante unos meses. Pero se hace más fuerte ahora mismo. Sabes que eso pasa según los movimientos planetarios, ¿no? Sucede todo esto, ¿no? Es como que hay una etapa o unas semanas que la energía se hace más fuerte. Y eso es lo que siento. Siento que tú estás siendo llamado para algo, el destino te está llamando, ¿bien? ¿Has nacido para ello? Vas a dejar algo atrás. Es que además es como que no me lo voy a pensar. Sagitario no se lo va a pensar. Porque quiero ser esto. Porque yo he nacido para ser esto. Vamos a continuar. Eso te puede también pasar, ese cambio de ciclo, como te he dicho, con personas, ¿no? Lo primero que ha salido es en torno a tu vida personal y laboral. Pero yo siento que va mucho más allá todo esto. Hay muchas cosas que tú vas a dejar atrás, como te dije. Siento también un cambio de residencia que está sucediendo en tu vida ahora mismo. Es como que tú no te gusta allá donde estás y estás como siendo llamada a otro lugar, ¿no? ¿Por qué? Por algo será. Siempre es por algo. Tú sabes que eso siempre pasa porque tienes que conocer a alguien en el otro lugar. Tienes que hacer algo en otro lugar. Eso no es porque sí. La carta del 6 de bastos. Viene mucho éxito, mucho triunfo para ti. Viene como una vida nueva para Sagitario. Realmente, ¿no? Viene una vida nueva. Fíjate, tenemos la carta del 9 de oros. Habla de abundancia, abundancia en general, no solo económica, ¿vale? Viene después en la carta del 10 de espadas. Habla de cerrar etapas, cortar ciclos, ¿bien? Y el 10 de bastos. Algo se te está haciendo puesta arriba desde hace ya un tiempo. ¿Qué es? Puede ser una relación con alguien. Puede ser un trabajo, como te he dicho. Puede ser algo tuyo. Pero algo Sagitario vas a tener muy claro que ya no lo quieres más en tu vida. Tienes la carta del 8 de bastos, paje de copas y la torre. Evidentemente, esto se rompe. Esto se rompe porque eres tú la persona que vas a decir, corto aquí, rompo aquí, porque esto no lo quiero más. La carta de la torre es una carta que habla de que algo se derrumba, pero porque no estaba sólido. Algo se derrumba porque se tiene que derrumbar ya. Porque algo cada vez va a peor. Y antes de que suceda un caos, la carta de la torre acaba con ello. ¿Bien? Entonces, aquí se van a poner muchos límites. Sagitario va a decir, esto ya no lo quiero más en mi vida. Te lías la manta a la cabeza, como te he dicho. ¿Vale? Siento que en muchos casos vais a romper con una persona. Siento además que... Es como que no vas a dar explicaciones, apenas. Siento que vas a dejar a alguien muy, muy, muy en shock total. Porque esa persona siento que no va a entender qué es lo que está pasando en el sagitario. Pero el sagitario lo tiene muy, pero que muy claro. Y terminamos la lectora con el as de oros. Comenzamos con un as y terminamos con otro, ¿no? Perdón. Comenzamos con la carta de la muerte y terminamos con el as de oros. Que son cartas de cambios de ciclo. Tanto una como otra. Así que, sagitario, siento de verdad que esto sabes perfectamente a lo que las energías te están empujando. Sabes perfectamente que tú ya no quieres más o estar con esa persona o estar en ese trabajo o estar en ese lugar. Trata de una de estas tres cosas. ¿Vale? Lo que ocurre, que sois muchos, sagitario, evidentemente cada uno vais a saber de qué trata. ¿Bien? Tú sabes. Tú sabes perfectamente lo que hay mal en tu vida ahora mismo. Lo que te está asfixiando en tu vida ahora mismo. Sabes si es una persona, si es un lugar. Sabes si es un trabajo. Sagitario, espero que os sirva de ayuda esta lectura. Nos vemos muy, muy prontito. Chao.